Música Tenemos todo el contorno, las piernas, las manos suben esta vez por el frente. Contacto también inferior, relajo las manos al costado del cuerpo. Por segunda vez, vamos laterales, voy a ir a buscar la energía. La energía, el horizonte más profundo, el nivel, el nivel, el nivel, el nivel. Hola, soy el profesor Alejandro, extrañando tremendamente esos encuentros de Chicún en el Hospital San Martín, junto con Dani y Gustavo y todos ustedes. Entonces, los saludo y ya les aviso que falta menos, pero no dejemos que nuestro entusiasmo haga apurar los tiempos. Aún estamos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario y hay que considerar que en el hospital, una zona de por sí de riesgo, además con muchos practicantes de riesgo también y con enfermedades o problemáticas de salud, no debemos apurar estas historias o estas prácticas y encontrarnos con problemas aún mayores. Entonces, yo les pido que amorosamente recurran a los videos del canal de YouTube de Gustavo Villar. Hay cientos de opciones prácticas y muchísimas cosas para hacer, herramientas muy varias y muy útiles. Así que les agradezco y nos vemos, si Dios quiere, muy próximamente. Y voy a buscar todo el Chi bien arriba del universo del infinito. Y lo traigo hacia mí. No trabajamos en la sociedad propia, siempre la cuidamos, sino que lo que hacemos tiempo. Trabajamos en la línea del universo, y nos traemos, 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 nos traemos el universo delante, por detrás, nos traemos el universo delante, por detrás de nosotros. Y nos traemos el universo delante. Hacemos esa presentación. Hola a todos, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Hace meses. No parecía que iba a pasar tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahí nos convocó Gustavo, tanto a Ale como a mí, para charlar un poquito, y para que pongamos nuestra opinión con respecto a la conveniencia o no de revisar las predicas en el hospital. Bueno, en mi opinión particular, considero que esto no ha cambiado mucho, que las condiciones para hacer las prácticas grupales todavía no están dadas. Yo creo que todavía es muy riesgoso el virus sigue dando vuelta y tenemos que extremar las precauciones. para el bienestar de todos, para preservar la salud. Tenemos que seguir siendo pacientes, tenemos que esperar un poquito más. Quizás más adelante, si en algún momento aparece la vacuna o si la situación del virus empieza a desaparecer, empieza a armar, podamos hacerlo y que por ahora tengamos que seguir cuidándonos mucho. a aquel el que pueda seguir con sus prácticas individuales. Sé que todos tenemos muchas ganas de juntarnos, de volver a sentir esa práctica grupal tan energética, pero bueno, tengamos paciencia. Esto ya va a pasar, como bien dice el refrán, esto pasará. Nos volveremos a ver. Le mando un beso del corazón a todos, deseándoles todo lo mejor. Chao. Chao. Concentrados en la respiración de las manos, cierta en sus manos, hombros levantados, hombros levantados. Las manos, como si estuviéramos los flotaflotes que usan los hijos, y estuvieran apoyadas en la superficie del agua. Como si estuviéramos el agua a la cintura, hacia atrás. Ahora vamos a cruzar los brazos, manos derechas arriba, por este punto, a tres dedos de la muñeca, sin tocar se van a quedar cruzados los antebrazos por ese punto, que es una compuerta, un dique, que al abrirse permite que mucha más energía llegue a las manos. Así, pulsamos, brazo derecho sobre el izquierdo, hacia atrás, sienta en el caja de las manos, y a la vez entiende, ¿no? Entonces, el corazón, la cual está, ¿no? Guarda la energía, podamos sentirla y absorberla. Tomamos energía, emitimos en el caja. Todo el tiempo. En todo el cuerpo. Las manos ayudan, el resto del cuerpo, el que toma, absorbe y emite. En ese intercambio, vamos, respiándonos, estriéndonos, mejorando la calidad de las manos. Bueno, en marzo nos reunimos con Ale y Dani a ver qué hacíamos. Un día dijimos, bueno, ¿qué hacíamos con el hospital? ¿Seguimos dando clases? Recién empezaba todo. Y dijimos, sí, es irresponsable seguir. Apenas esbozaba. Pero, ¿qué pasa? Es un lugar, un centro de salud, donde obviamente hay más agentes patógenos sueltos. El grupo, la población de trabajo en el hospital, es mucha gente que viene con orden de médicos y gente con problemas de salud. Y muchos de una edad que está dentro de la población en riesgo. Bueno, entonces dijimos, nos reunimos porque el chikún es tan beneficioso y hace tan bien en la salud. El colmo de la contradicción que estuviéramos enfermándonos al reunirnos, ¿no? Y entonces yo saqué un videíto en marzo donde les decía que era posible y hasta probable que en un par de meses se viera que todo no era más que una alarma exagerada y que nos tildaran de exagerados a nosotros, ¿no? Los exagerados. Y entonces ahí les contaba que prefería toda la vida, los tres habíamos preferido, habíamos decidido, que preferíamos ser exagerados. Y después, bueno, es cargar con el mote de haber sido exagerados a cargar con el peso de haber sido responsable, ¿no? Bueno, está claro que no fue, que fue muy impertinente nuestra decisión. Y, obviamente, en ningún momento pensamos que iba, aún fuera peor de lo que parecía, nunca pensamos que íbamos a estar en noviembre en las mismas condiciones. Y a eso va este video y los videos, por eso nos pusimos de acuerdo para volver a hablar con ustedes por este medio, porque las condiciones son las mismas y en unas situaciones hasta peores, ¿no? Y entonces hay una cuestión de deseo, de ganas, pero no la razón, ese deseo y ganas. Esto de decirles esto es a raíz de varias personas que están preguntando y comienzan las clases en el hospital. Entonces, bueno, hay un deseo que compartimos, que lo hacíamos con muchísimo amor eso, por algo lo hacíamos. Pero, mientras los números de contagio sigan como siguen, no es posible, ¿no? Fíjense, tenemos la experiencia por una cuestión de cómo está la Tierra ubicada en el espacio. El hemisferio norte comenzó con todo esto en la etapa fría y cuando empezó la primavera y verano, todos pensaban, bueno, se acabó, listo, y se relajó, Europa, Estados Unidos, el hemisferio norte se relajó. Y vino una oleada que están viviendo ahora, tremenda, donde volvió a atacar el virus, de una forma que no se esperaban y que tendrían que haberse esperado. Entonces, ahora empieza el calor, no caigamos en lo mismo, ya tenemos el antecedente. Entonces, ahí, como Ale les recomienda en su grabación, poner también de parte de ustedes, ¿no? Es decir, con Ale y Dani íbamos a dar, a dar nosotros, ¿no? Con muchísimo gusto. Ahora voy a hacer una pequeña síntesis historica del hospital, muy breve. Pero digo, y entonces la gente, los que iban al hospital, entre todos conformábamos un campo de chi y un momento especial y una fuerza que duró seis años y fue maravillosa y volverá en algún momento. Pero digo, iban a recibir la mayoría, ¿no? Algunos a compartir, pero muchos solo a recibir. Y está bien, era el espacio creado para eso. Pero en eso de solo recibir, al final no termina siendo damnificado y lo está demostrando este momento. Yo vengo subiendo desde marzo montones de videos. Es mi forma de hacer servicio en las condiciones que estamos ahora. No dejé de subir videos, está mi canal gratuito a disposición de todos ustedes con, creo que están ya 300 videos. Pero ahí hay listas de, como se dice, donde se puede entrar para no encontrarse con 300 videos. Y hay una lista que es clases online. Ahí hay todas las clases que yo iba subiendo a Facebook. Las pueden encontrar todas juntas. Pueden encontrar Wután. Pueden encontrar el Chikun de los animales. Lo que les guste está en el canal. Digo, entonces ahí hay que tener generosidad para ustedes mismos, ¿no? Dedicarse 10, 15, 20 minutos diarios a hacer esto que les hace bien. Nosotros les damos las herramientas, pero ustedes deben usarla. Ahora ya no se las podemos dar en forma personal, en ese encuentro semanal. Pero bueno, de todos modos, el hecho de la sanación depende de cada uno. Y eso es la maravilla del Chikun, ¿no? Donde ya no hablamos de pacientes pasivos, sino de gente que es protagonista de su proceso de sanación, de recuperación de la salud. Mediante las herramientas que adquiere con una práctica, con un trabajo, con un compromiso. La primera historia que les iba a decir es como empezó. Yo, clases desde el 2004, que yo me acuerde, daba clases y grapitas en plazas. Porque siempre sentí que era necesario hacer un servicio, desde lo espiritual y desde lo que es la salud. Y bueno, entonces esa parte de las clases para vivir que cobraba, por supuesto. Y además debía haber un ida y vuelta, una devolución. Pero siempre daba un espacio gratuito. Pero no era lo mismo. Probé plazas en Citibel, en La Plata. Pero no era lo mismo. Un centro de salud tenía que ser. Bueno, bueno. Conclusión, yo sabía que en China se hacía, en Europa había centros. Pero fue fuerte en el 2012, cuando me encontré con la agrupación de gente de Buenos Aires, que daba yoga, tai chi, chikuna en hospitales. Ahí hubo una reunión en el borde, donde varios mostraron a los alumnos y videos y ahí en persona. Y bueno, como pasa, ¿no? Cuando uno ve que ya alguien lo hizo, se habilita. Dice, ah, es posible. Y ahí me puse en campaña. Y a través de, bueno, yo trabajaba con gente con enfermedades poco frecuentes. Conocí a Adrián Salas, un reumatólogo del San Martín. Pum, pum, pum. Tardó dos años, pero al fin pudimos empezar en el hospital. Bueno, ahí enseguida empezó Dani, que creo que ya era profesor de la escuela. O sea, se formó en la escuela con nosotros. Y empezó a participar y a venir. Después Ale, en el 2015, empieza profesorado. Se recibe cuatro años después. Pero ya desde el primer año empezó a participar, desde el 2015. Activamente, además de ser alumnos, ellos ayudaban, bueno, a un compromiso que todos los que iban lo conocen. Y después ya formamos un equipo, los tres. Después Ale se recibió, Dani se era profe y trabajamos tres. Bueno, la cuestión es que ocurrió esto y ya sabemos que puede pasar, que se puede paralizar el planeta, que la gente quede cerrada y con barbijo. Estamos muy sorprendidos todos con lo que pasa. De ahí a bajar los brazos hay una distancia infinita. Desde, siendo coherentes, siendo responsables, por nosotros y por los demás, para formar parte de este campo de chi, esta comunidad que somos. Bueno, cuidarnos y cuidar al resto, ¿no? Pero eso no implica no seguir haciendo chikung. No dejen de hacerse bien a ustedes mismos, no dejen de practicar esto. Porque es un tratamiento de por vida, ¿no? Lo sabemos eso. Entonces, bueno, es un modo de vida el chikung, que nos acompaña una vez que lo conocemos, siempre. Entonces, que no haya encuentros en el Hospital San Martín, no significa que nos divorciamos del chikung. Nada, en absoluto. Así que, bueno, gracias por estar ahí y por habernos acompañado durante seis años. Seguimos juntos, volveremos a estar presencialmente juntos, pero seguimos juntos. Eso, no se olviden de eso. De parte de Ale, Dani y yo, un abrazo enorme y muchas gracias. 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 Gracias.